¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Saya con un nuevo capítulo del Red Dead Redemption 2 Y la verdad que estaba con esta serie del juego y yo la quiero retomarla porque para no siempre estar subiendo juegos retro Pero también quiero cambiar un poco el ambiente para que ustedes se puedan acostumbrar ya que como hay juegos diferentes igual me gustaría como les va a gustar este tipo de contenido de otros juegos Entonces hoy nos toca con este juego y espero que el contenido les pueda gustar Así que vamos a mandarle los saludos para Y para todos que nos ven y si me faltó un saludo recuerden dejarme en la caja de comentarios porque así podemos saludarlos a todos Aunque la lista si es larga pero hago todo lo posible para que para que lo podamos disfrutar Así que vamos a continuar donde lo hemos dejado Ya vamos a buscar a nuestro caballito Mamiforu Que también quiero buscarme otro caballito o sea ojalá sea una caballita para ponerle la Sayamoru Bueno ojalá Puede que eso sea algo nuevo pero en si el juego y su paisaje son bellísimos Si ¿Por qué no? Oh no se si poder nadar Uy que hermoso el agua Hermoso Es que vamos a hacer un saludo Es que vamos a... Recompensas A ver dice alrededores caminando en nuestra zona Si porque a ver aquí a mi... Perdón A mi me aparece el mapa porque... Por lo que veo Ah que... No se como explicar Si Apenas llevaba no se cuantos meses llevaba con este juego Y... Si yo creo que me hace más falta así como jugarlo más seguido Así para poder subirle al canal Así para que los... Para que se pueda finalizar Y que muy pronto O sea Podría instalarme el GTA San Andreas para PC Y así para retomar la serie del GTA San Andreas Entonces Aunque yo... Aunque yo... ¡Ay! Casi me caigo Aunque yo suba juegos retro Bueno También hay que ser la excepción de subir los otros ¡Ah! ¡Más respeto con el hombre! ¡Ay! Por favor Ya A ver Vamos a ir bien por favor Porque quiero irme con el mapa Resistencia Ah si Voy Que parece GTA Porque son de la misma Rockstar ¡Ah! Eso me duele A ver Vamos a buscar el camino ¡Pucha! Aquí quiero a mi mamuforu Mamiforu Vamos a buscarlo ¡Ah! Pero que también tenemos que hacer una misión Así es Por favor Por favor A ver ¿Lo encontramos? ¿Han? ¡Oh, oh, sí! ¡Ah! Lo encontré Tal como está en el mapa Tal como está en el mapa No estoy muy seguro, Trelawney está tratando de descubrirlo. ¿Alguien está en el agua blanca para ver cómo las cosas lloran? El lugar está cruzando con los Pinkertons, los luchadores y... ...pictúres de Dutch y Hosea. Tienen mucho dinero en esa ciudad. Y eso es donde se va a quedar, por ahora. ¿Por qué no han quedado Sean? ¿Crees que él es baita? ¿Crees que yo he probado publicamente? Señor. Sean está se moviendo a la montaña de Montaña. Luego a una prisión federal en el sur. No podemos rescatar a la gente de una prisión federal. Si nos vamos rescatar a él ahora o... ...cortar a ellos. No estamos cortando a nadie. Claro que no. Ike Skelding está moviendo a un campo, cerca del lado. Antes de enviar a la gobierno. Entonces, creo que... ...necesitamos que dejen a ellos antes de llegar al campo. Charles. ¿Por qué no vas a ir hacia el lado norte? Y luego nos vamos a ir hacia el otro lado de la vallée... ...y conocerte. Así que tenemos a ellos en cada dirección. Javier. Josiah. Vamos a ver. Ya, perfecto. Uy, no puedo hablar de la cinemática. Quiero pedir disculpas, gente. Parece que es muy... ...grito. Vamos a rescatar, Sean. Y luego nos vamos a perder. No podemos romper a nuestro país. Espero que sea. Mami Foru. Mami Foru. Con L2. L2. Eh... Dirigido. Ya. Aquí vamos con... Mami Foru. Encontra el bote. Ok. Ya. Vamos. Arre, 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 arre. Corre. Corre. Corre, corre, corre. 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 Eso. Eso. No. Soy un fracaso con mi mascota. No, mentira. Eso es mentira, gente. Es mentira. Suele pasar. Así que... Estamos con confianza. Ya. Ya. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Vamos a montar a nuestro... A nuestro... A nuestro Mami Foru. Ya. Arre, caballito. Arre, arre, arre. Arre, arre. A hua. Seguíme. Vamos a ver si podemos arreglar este bote. Hay un salto de los Pinkertons. Tengo controles fuera de toda esta área. Sí. Sur del río West Elizabeth. Este es un lugar muy bien conocido ahora mismo. Ya. Ya. Perfecto. Mantén presionado... Para activar la cámara cinematográfica. Ok. Ok. En serio. ¿Crees que nos pueden ver? No hay gente que robar. Oh... Nunca nos vamos a ir a la gente que robar. Pero sin mí... No encontrarás el calibre de la víctima que encuentro. Vamos. Estás con ellos. ¿Estás bien, Javier? Estás quieto. No. 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 Peque. No. 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 Mira. ¿En serio? A ver, voy a intentarlo a ver si... A ver. A ver, ¿cuál era? ¿Objetos? Ah, objetos. Este. Tiene que ser. A ver. ¡Arre, arre! No. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo tiene mal, parece. Sí, lo tiene mal. Aquí parte... Ah, con los binoculares. Ay, que soy imbécil. Binoculares. Quiero binoculares. No, binoculares. Aquí están los binoculares. Ya. Ya, ahora sí, po. ¿Quién son estos binoculares? No sé demasiado sobre los chicos de Ike Skeldon, chicos. Aquí hay una gran crew. Wild, construyó una reputación en los últimos años o dos. Parece que Sean y yo. Seguramente, se le hagan demasiado de un rato. Sí, eso es definitivamente Sean. Oh, le han dado una buena se le hagan. Bueno. Bueno, solo puedes imaginar la mierda que les ha dado. Oh, sí. Están llevándolos a la cañón. Ahí está Charles, en el otro lado. Vamos. ¿Qué tal con los otros dos ahí abajo? No tengo una idea. Seguíme. Si te guste. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor. Vamos a seguirlo quietamente si lo podemos. Dejámelo a mí, señor. Voy a alrededor y crear una distracción. Entonces, dos dos, despegue a la cruz y hazlo malo en ellos. ¿Ok? Gracias por ver el video. No puede ser. Están aquí. ¡Verdad! ¡He está haciendo su trabajo! ¡Ahora! 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 ¡Está se probando! Señoras amigos, me espécie se lejano mal. O que es el problema? ¡Es la señora Bessie! Ella está tomando una vez. Una terrible vez. No sé qué. ¿Dónde está? No puedo, no puedo. Estoy teniendo un fito. Aguacil. ¿Usted está bien? Ok. Vamos a ir con ellos. Un placer siempre, señor. Creo que lo tienes desde aquí. ¿Dónde están? Ah, deben estar con Mami. A ver. ¿Dónde está? No. ¿Dónde están? Ah, ya, ya. Con razón no lo vi. Porque en mi mapa me falla. Tenemos dos de la mitad del cañón que lidiar con. Ok, ¿sabes de los zapatos que tienes ahí, eh? Oh, son muy buenos. ¿Quién es el hombre que los traes? ¿Está vivo aún? Vamos, fíjate. Fíjate, ok. No puedo esperar, no puedo morir. No puedo esperar de volver a casa, de nuevo. Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Oh, despegue. No puedo esperar de volver a casa... ¿Cómo no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos a estar casados! y hay cierto tengo que una pistolita ahora sí una norma a chúntale no vaya contra el otro no no puede ser ya lo iba a matar al último hoy en serio una vez más una vez más en serio lo justamente lo mataron no es justo ya por favor hagámoslo bien ya dale 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 ¿qué es el problema? Es aquí, Bessie. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Estoy en el lado de mí mismo. Si pierdo... Si pierdo a Bessie, pierdo todo. Calma, señor. No puedo. No puedo. Estoy teniendo una forma. No puedo. No puedo hacerlo sin hacer tanto ruido. Pero ya no importa. Ya, ya, ya. No. No. En serio, júramelo. Es que no sé qué onda le pasa a mi mando. Está fallando la palanca. Y también con la... Con la puntería. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ya. Por favor. No cruces hasta que él tenga su atención. Aguanta. Está haciendo su cosa. Sí, 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 ya lo sé. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Querido hermano. Mi esposa ha tomado... Aquí tengo el cuchillo. ¿Qué es el problema? Es la adora Bessie. Ella ha tomado una vuelta. ¿Dónde está? Una terrible vuelta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si pierdo... Si pierdo Bessie, pierdo todo. Calma. No, no, no. No puedo, no puedo. No puedo. Estoy muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. 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 No puedo. No. 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 Estas son muy buenas. ¿Quién es el hombre que los traes? ¿Está vivo todavía? Vamos, fíjate. Fíjate, ok. No, a ver, ¿cómo era esto para cambiar? Mantenimiento, no. Es que necesito cambiar la comunidad GTA. A ver. No, es al revés, es al revés. Posta, a ver, perdigones, no. No, 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 no. No, no, no. Me, tampoco. El más viejo que me pueda, este viaje me trae. Solo quiero... ¡Vamos! ¡Nos tenemos que pasar a este otro hombre! ¡Vamos! ¡Esto es un rato! ¡Esto es un rato! ¡Esto es un rato! ¡Esto es un rato! ¡Cuidado! Cuidado. ¡Esto es un rato! Cuidado Cuidado Agacha Bien, vamos Hay un Franco tirador No, hay un Franco tirador Aguanta Es que no se por donde esta Cuidado Mejor, a ver Pusemos otra arma Mejor, a ver Ah Toda esa Cuidado 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 Me mató No Me mató En serio Me acaba de matar Estaba casi cerca Estaba casi cerca Espera No puede ser todo de nuevo No Ok, vamos a ir abajo No cruces, si alguien tiene atención Tenemos que hacerlo bien Tenemos que hacerlo bien, por favor Tenemos que hacerlo bien Aguanta, él está haciendo su cosa Comentario Excuse me Queridos hermanos Mi esposa se ha tomado mal Muy mal ¿Qué es el problema? Es la señora Bessie Ella está tomando una vuelta ¿Dónde está? Una vuelta terrible Yo... Estoy a la parte de mi Yo... Si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no Oh, calma No puedo No puedo No puedo Estoy en el camino ¿Por qué? Un placer tiene un camino El camino No quiero a este tipo No quiero a este tipo No quiero a este tipo ¡Esto era lo que yo quiero! Quiero un sombrerito Ya, mejor Ven, tenemos dos al menos del canón que lidiar con Esto es más complicado de lo que yo pensé Así es Es más complicado ¿Qué tienes ahí? Muy bien. ¿Qué tienes ahí? Muy bien. No, tampoco. Tampoco. Focuse, ¿ok? No puedo esperar para volver a casa de nuevo. A ver. Perfecto. Estoy fallando. ¡No! ¿Pero en serio? ¿Por qué fallo siempre? Ah, ya voy a... voy a medir esta parte. Lo vamos a medirla, porque si no, después vamos a estar horas y horas. Así que... Por favor, queremos más justicia. ¿Todo bien? No iría tan lejos. Los campos están en la calle. Vamos. A la derecha. Voy a la izquierda. Ok. ¡Vamos! No puedo hacer que esto dure toda la vida. Ya. Ya. Ahora sí. No. Para bien. Bien. No. No. Bien. Dispara. No. Es una persona inocente... esta vez voy a prometer no fallar no, ya me quieren matar escondete 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 al fin es arte bien ya cuidado, cuidado no juramelo no en serio ya me han matado ya una vez más eso sí que es muy injusto agrega la parte izquierda Charles, vas a la derecha, ¿ok? supongo ya ya por favor acento ¡Pruéjlos abajo! ¡¡¡¡¡Golistrosos Metro Directedos! ¿Por qué vamos a ir con este sitio? Aún el tiempo. ¡¡¡¡¡¡¡Ah!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡TeZcibuy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Dale! ¿Quiere que por aquí? ¿Por dónde está el otro? ¡No lo veo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Dispárenle bien! ¡Por favor, por favor! ¡Chúntale! ¡Por favor! ¡Y ahora sí! ¡Sigamos avanzando! ¡Aaah! ¡Tienen que avisar por donde disparan! ¡Bien! ¡Uy! ¡No! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Me han matado otra vez! ¡En serio! ¡Por favor! Por favor, ¿por qué tienen que maltratar a ser una persona? No es justo. Creo que ya llevamos como treinta y algo de minutos. Así parece. Sí, ya estamos todo bien. Por favor. Yo tomo la parte izquierda, Charles. Tú vas a la derecha, ¿vale? Yo creo. ¡Tú lo debes! Ya. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién va a durar ese pecho? Pero pucha, ¿por qué siempre me matan? No, en serio, por favor. Que injustamente. No, esto... Esto es mucho... Así que vamos. No hay otra opción. Este capítulo no puede durar como directo. Así que, por favor. No, tú eres mucho menos burro de ese otro ángel, Arthur. ¡Vale! ¿Tengo un apóstol, Arthur? Un abrazo fresco para un hermano perdido que ahora se encontró. ¿Sabes? Nada más significa más a mí que a esta ganga. El bondad que compartimos. Es lo más real para mí. Yo me mataría por él. Yo me alegro de morir por él. Pero, a pesar de todo eso, me hubiera dejado fácilmente aquí. Si Charles hadn't stopped me. No creo en una guerra a ese, Arthur. ¡Vale! 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 ¿Tengo historias para ti? Sí. No puedo esperar. Imagino que todos me has esperado. Pero, no, no. La joya está de vuelta en tus vidas ahora. Nos vemos y muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Porque no me quiero imaginar lo que va a pasar. Así que, bueno, lamentablemente no pudimos pasarla normalmente. Porque, sí, esto es muy difícil. Aunque sea hard. Pero, lo importante es que lo podemos disfrutar. Así que, se me cuidan. Y besitos, niña, para todos. ¡Sayunar, gente! ¡Bye, bye! ¡Ai! ¡Vale! Gracias.